Hello people, estamos aquí en las instalaciones de la Cortesh International School para lo que es un día de verano o Summer Day y un Spring Day también para lo que es secundaria vamos a pasar un bonito día en una finca haciendo diferentes actividades recreativas para lo que son los jóvenes estamos con Payet en la parte de atrás y nos va a asistir con lo que son las fotografías y un pequeño video para mostrarles estamos con una gama y con esa es mejor hacer así como selfie tenemos a Giovanni que estamos escribiendo si pueden pasar uno de los obstáculos vamos a ver si Giovanni se hace empaposo por un error y se cae en las redes reales ya no hay vuelta atrás Giovanni, dele para adelante ok, vamos a dar un pequeño recorrido de lo que es la carrera extrema que se tiene aquí preparada estoy poniendo solamente los dos primeros obstáculos y están increíbles de verdad estoy emocionado no vengo preparado para participar en lo absoluto y aún así me voy a meter vamos a ver cómo se da el recorrido de esta recorrido y vamos a ver cómo se puede pegar war a perotier esta recorrida es la recorrida estemath es la recorrida chuck Mike y de la roja observando primeramente también los que son los diferentes puntos de la carrera extrema que se va a dar en lo que es la tienda observando los puntos para ver qué tipo de representación en cada uno de los puntos y aquí vemos un pequeño recorrido que se ve muy interesante de verdad como mencioné anteriormente no andaba preparado para ello pero sí y 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 ¿Verdad? Genial. Soy Jake South y todos los nubes caminando. De verdad, recomendado saber si dura la batería para poder grabar todo el recorrido. La idea es seguirnos en cada uno de los puntos. Pero vamos a ver si aguantamos. ¡Verdad! 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 You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I don't fall My love, if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love, you say you want to try But you never do Sugar, there's a reason why we live You say you want to try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you want to cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose So far away they came to us with knowledge They changed the world and they're different They will return the day when they are new They will return the day when they are new They will return the day when they are new Estamos esperando que la carrera ya va a empezar, los equipos están bastante animados, vamos a preguntarles igual si tienen algún tipo de táctica, vamos a observar si tienen algún tipo de táctica. Estamos esperando que grupos nos están preparando psicológicamente y físicamente para lo que es la carrera extrema. En este día de verano para los jóvenes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aparentemente hay un enfiastrado. Tienen alguna porra para el chance de ánimo, pero todavía no. 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 El equipo Morado está dividiéndose las tareas, vamos a ver si desaguante el ritmo de ir atrás de ellos, hasta donde me dé el corazón. Estamos con los amigos de Misión Creativa que han traído lo que es el DROC, podemos observar la forma de hacer unas tomas aéreas en lo que es el evento, ya están bastante animados los muchachos para, incluso cabe mencionar que hay un equipo de padres de familia, porque este se les mandó el día del padre y el día de mañana, entonces se les invitó a hacer las tomas aéreas, y luego ellos mismos llamaron a hacer el recorrido y aceptaron el reto para poder desarrollar el circuito. Mandaron a su gente para sus respectivos puntos, que comience la competencia señores. ¡Que comiencen los juegos del hambre! ¡Suscríbete al canal!